El Cementerio 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 Ahí está el río que Chicho nos dijo que está cerca el tesoro. Ya hay que ver la cara picada cuando salgamos con las manos llenas con el cofre. Con las manos llenas con oro lleno de cofre. Si ustedes no quieren comer. Ya va. Es que Ramón sale de aquí. Una huevona de bosque. Es que bosque está allá. ¿Cómo están? ¿Tienen miedo? No. Pero tengo que entrar en personal. Es genial porque se lo suben las sombras. Es Ramón y tengo TV. No se va. No se va. No se va. No se va. Se nos hizo de noche. No se va. Ay, vale, ¿qué? ¿Te has asustado? Yo sí, Juan. Y tú eres loco. Si entramos ahí y nos sale un pantano... Estamos aquí. ¿Estamos aquí? Nos queda. Yo me voy a ir mejor, Juan. Lleva, Rafa. Lleva. Tienes que estar dándole a la corte, pues. Esta molpeta está bien buena. Perro. Pero yo le meto, ¿sabes quién? Yo le meto a Jalaña. Se dicha está... ¿Por qué? Realmente también quiero brindar por las estrellas. Que siempre fieles desde arriba me cuidan. Cuando borracho estoy. ¿Quién es ese hombre? Mi papá tenía un burro, un burro peligroso. Y cuando se enamoraba...